Hola amigos, soy Julio Skimi y os voy a hacer una demo del nuevo pedal de espollo Orange Juice. Forma parte de la serie Iron Man de emuladores de amplificadores analógicos y en este caso concreto está basado en el tono de los amplificadores Orange. Para ello voy a utilizar mi guitarra Tokai LS140VF tipo Les Paul y mi amplificador a válvulas Tokai Tuve 5. En esta demo os voy a enseñar tres formas distintas de conexión sobre un mismo sonido base. La primera será a través del input del amplificador donde el tono estará bastante bajo ya que el pedal suena muy brillante en el input. En la segunda forma será a través del loop de efecto donde el sonido será similar pero el tono lo pondremos bastante alto ya que el loop suena bastante grave. Y en la tercera forma lo conectaremos directamente a la interfaz USB donde utilizaré en primer lugar el Specular Reverb de GFI para darle un sonido más ambiental y menos seco y después intentaré setear el pedal en un sonido digamos limpio en donde os lo enseñaré con el Joyo DeSeed y también con el Joyo Ustream. Para que veáis un poco cómo se comporta digamos de amplificador en limpio utilizando los pedales que normalmente usemos. Dentro vídeo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!